Bueno, buenas noches mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a darle continuidad a los trabajos que hemos estado realizando con respecto a la tabla periódica. Espero que hayan practicado y que ya dominen cómo hacer un esqueleto de la tabla periódica. No se les olvide 7, 6, 4, 4, 4, 10 veces. Después subimos dos cuadritos y tenemos 6, 6 por 5, 1, 2, 3, 4, 5 y acabamos en 7. Este esqueleto de la tabla periódica pues ya lo sabemos que tiene 18 grupos. Estos 18 grupos se dividen a su vez en dos subgrupos. Los grupos A que llevan números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos grupos que llevan la letra A se llaman grupos de elementos representativos. Y los que llevan la letra B se llaman elementos de transición. ¿Ok? Y esto es una continuidad de los elementos de transición. Nuestra tabla periódica manifiesta 7 periodos. Este sería el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. Entonces tenemos grupos y periodos. En la sesión anterior revisamos los símbolos de los elementos químicos. También espero que ya dominen los símbolos de los elementos químicos. Vimos que el hidrógeno era el elemento número 1, el helio era el elemento número 2, el litio era el 3, el helio 4, de ahí nos vamos hasta acá, con el boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10. Y esto es nuestro segundo periodo. Pasamos al tercer periodo. Y empezamos con el sodio en el 11, magnesio 12, nos pasamos hasta acá, con el aluminio en el 13, el silicio en el 14, el fósforo en el 15, el azufre en el 16, el cloro en el 17, el argón en el 18, el potasio en el 19, y el calcio 20. Entonces, pues bueno, estos son los primeros 20 elementos químicos. Espero que ya los dominen, que ya los tengan en su mente, que ya los puedan decir de manera fluida, corrida, desde el hidrógeno hasta el calcio. El día de hoy este video se va a centrar exclusivamente en el estado de agregación de estos 20 elementos químicos y dos elementos más que vamos a revisar el día de hoy. Este, bueno, vamos a empezar con el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento gaseoso, por lo tanto, yo voy a colocar al hidrógeno en color rojo. Ok, con color rojo voy a indicar que el hidrógeno es un gas. Del mismo periodo, el helio, el helio es un elemento gaseoso, entonces lo voy a indicar aquí también con color rojo. Entonces ahora, el color rojo nos va a servir para distinguir a los elementos que son gases, ¿ok? El litio es un metal, es un elemento sólido y los sólidos los voy a representar con el color negro. Entonces aquí el litio, el berilio también es sólido, el boro es sólido, el carbono es sólido. Entonces hasta este momento llevamos hidrógeno gaseoso, helio gaseoso, litio sólido, berilio sólido, boro sólido, carbono sólido. ¿Y estos cuatro qué creen? Estos cuatro son gases. Entonces, ¿quiénes son esos cuatro? Vamos a regresar al rojo. ¿Quiénes son esos cuatro? El nitrógeno, el oxígeno, el plúor y el neón son elementos gaseosos. Nitrógeno y oxígeno son los más abundantes de nuestra atmósfera, entonces nosotros siempre estamos respirando nitrógeno y oxígeno. Recuerden que el oxígeno es vital. Entonces estos elementos son gaseosos. No lo olviden, por favor. Entonces, del periodo 1 los dos son gases. Del periodo 2 tenemos 1, 2, 3, 4 sólidos. Y los otros cuatro son gases. Vamos al periodo 3. Del periodo 3, sodio y magnesio son sólidos. Entonces voy a utilizar el color negro para decir que son sólidos, sodio y magnesio. El aluminio, el silicio, el fósforo y el azufre también son elementos sólidos. Por lo tanto, los estoy colocando con color negro. Mientras que el cloro y el argón son elementos gaseosos. Esto los voy a poner con el color rojo. Entonces ahí tengo los gases del periodo 3. Entonces en este periodo 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sólidos. Y solo dos gaseosos, que sería el cloro y el argón. Vean cómo está recargado hacia la parte derecha los gases. Entonces ahorita, bueno, después vamos a estudiar en otra clase esta clasificación más profunda. Y el potasio y el calcio también son... Los vamos a colocar en color negro porque son sólidos. Entonces ustedes en su cuaderno o en su hoja ya tienen esta tabla, ya tienen los símbolos químicos. Yo les pedí que lo hicieran con lápiz precisamente para que ya con su tinta roja, plumón rojo, color rojo, remarquen por favor los símbolos. Obviamente trátenselos de aprender aquí en este momento durante el video para que cuando lo hagan en su hojita ya nada más lo reproduzcan y ya sepan exactamente qué elementos químicos de estos primeros 20 elementos son sólidos y cuáles gases. Entonces los gases, recuerden, están en rojo y los que están en color negro son los sólidos. Cabe mencionar que en la tabla periódica hay dos elementos líquidos. Uno de ellos, si ustedes ya lo dominan, es el mercurio. El mercurio, Hg, y el otro es el bromo. Pero para indicar que son líquidos nosotros vamos a ocupar dos colores. El color, perdón, el color azul. Vamos a ocupar este azul que está más bonito. Este azul. Y este otro también con azul. Son los únicos dos elementos que en la naturaleza a temperatura ambiente los vamos a encontrar en estado líquido. Entonces, vean la posición. 2b, periodo 6 para el mercurio. Y en el caso del bromo, en el 7a, periodo 4. Cuarto periodo y grupo 7a. Y 17. En un anterior video les explicaba que estos son los grupos. No me faltó explicarles la coincidencia que hay con los números arábigos y romanos. Por ejemplo, el 1 arábigo coincide con el número 1 romano. El 2 arábigo con el 2. 3 con 3. 4 con 4. 5 con 5. 6 con 6. Los únicos que no coinciden a la perfección son el 8, 9 y 10. Ya lo veremos esto. Lo explicaremos a detalle en una posterior clase. Pero fíjense cómo a partir del 11, el 1 del 11, vuelve a empezar con el 1b. El 2 del 12 con el 2b. El 3 del 13 con el 3a. El 14 es el 4 con el 4. El 5 con el 5. 6 con 6. 7 con 7. Y 8 con 8. De tal forma que el grupo 18 coincide con el grupo 8a. Ya trabajaremos con esto a detalle en las siguientes sesiones. De momento me interesa bastante que puedan colocar estos colores en su tabla periódica. Apréndanselos de memoria. Nos va a servir mucho en el futuro saber que estos elementos que están aquí en rojo son gaseosos. Que los elementos que hemos puesto hasta este momento en negro todos son sólidos. Y que tenemos en la tabla periódica únicamente dos elementos líquidos. Uno que es metálico y uno no metálico. El bromo no metálico. Y el mercurio es el único metal líquido que tenemos en la tabla periódica. Bueno, practiquen eso. Eso será su única tarea. Entonces mañana los estaré viendo con otro pequeño videotutorial para que empecemos a ver y a trabajar sobre los grupos los grupos de la tabla periódica. Bueno, bonita noche. Saludos a todos. Cuídense mucho. Y estamos en contacto. Cualquier duda ya saben, pueden localizarme por Facebook. Bonita noche.